Venezuela Venezuela Algún día volveremos a tu tierra a celebrar Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar En los llanos y en tus playas el sol siempre quiere estar En tus calles la alegría nunca la voy a olvidar En tus noches las estrellas nos invitan a soñar Venezuela eres bella, siempre te voy a adorar Algún día volveremos a tu tierra a celebrar Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar En los llanos y en tus playas el sol siempre quiere estar En tus calles la alegría nunca la voy a olvidar En tus noches las estrellas nos invitan a soñar Venezuela eres bella, siempre te voy a adorar Algún día volveremos a tu tierra a celebrar Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar Algún día volveremos a tu tierra a celebrar Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar En los llanos y en tus playas el sol siempre quiere estar En tus calles la alegría nunca la voy a olvidar En tus noches las estrellas nos invitan a soñar Venezuela eres bella, siempre te voy a adorar En tus noches las estrellas nos invitan a soñar Nos invitan a soñar, Venezuela eres bella, siempre te voy a adorar. Y poniendo una foto, hago un día a celebrar, Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar. Algún día volveremos a tu tierra a celebrar, Venezuela te extrañamos, te queremos abrazar. Gracias por ver el video.